qué tal amigas y amigos de trail running review estamos aquí en denver en auto retailer y en el stand adidas t-rex una renovación pequeña pero renovación de las adidas t-rex agravic flow unas zapatillas de 320 gramos de hecho lo podéis ver aquí en la zona delantera y que modifican sobre todo a nivel de materiales en la zona del upper materiales mucho más blandos nos dice la propia marca buscando seguramente mayor transpirabilidad fijaros cómo llevan un engine mes más abierto ya os digo seguramente correrá al aire mejor por los pies y también buscando materiales más suaves en la zona del collar la verdad es que muy agradables al tacto con un terciopelo curioso yo creo que también para para evitar digamos que el calcáneo suba hacia hacia arriba en esta parte trasera deciros que a partir de ahora adidas t-rex tiene este logo de aquí donde si aparece es que como mínimo tendrán un 50 por ciento de material reciclado en el upper así que interesante también que las marcas se vayan poniendo el día en este sentido 320 gramos 8 milímetros de drop como podéis apreciar una media suela de like strike como podéis ver aquí pero con una característica para dar un extra de sujeción y yo creo de estabilidad este promoderator este material como como veis aquí como un material plástico por encima de la media suela que pasa por toda la zona baja de la suela y también por el otro lado de la media suela buscando yo creo que estabilidad dar un poco más de estructura a la espuma por esta parte de aquí y hacerla mucho más firme deciros que el tacto es bastante agradable así que yo creo que incluso podremos correr relativamente media distancia o incluso algo más largo sobre terrenos que yo creo que serán más bien compactos y fáciles como podéis apreciar en la suela en esta suela continental que tengo aquí los datos que tienen la chuletilla de 4 milímetros de prominencia en el taqueado es decir buscando terreno compacto seguramente algo más dinámicas en este sentido también en media suela 8 milímetros 28 en la parte trasera 20 en la zona delantera una zapatilla yo creo para terrenos poco técnicos compactos para correr relativamente fácil y que probaremos como siempre aquí en vuestra casa entra el running rail puntocom hasta la próxima